Buenas a todos chavales, bienvenidos a este nuevo vídeo y bueno si os acordáis el episodio anterior a ver si puedo darle una velocidad 1 porque aquí es que acabo de ver una oportunidad de oro A ver si no le damos a este y ya está, a la oportunidad de oro que vamos a aprovechar pero vamos a la de ya, Puerto Saiz, hasta ahí a Tel Aviv, que vamos a ir para allá de cabeza, se van a enterar estos guiris Y bueno, y por aquí que tal esta, bueno ahí, ah mira, creo que, si, la han derrotado Me mola, me mola O están huyendo, no, estos son tropas nuestras pero la han pillado No las maten Bueno se las van a matar pero me, no se, hay algún lado aquí, un barquito de casca de nuez A ver si podemos salvarlos, no creo ya pero Los griegos, que han pasado con ellos Han huido Bueno los, estos de aquí, bueno no se si es que les han matado o que, yo creo que les habrán matado Pero por el resto, ni idea Eh, 45, no, pues esto Vamos a pillar Bueno va muy lento, lo que vamos a hacer primero es Yo creo que darle velocidad a esta la vía Seguimos atacando Ahí bueno, a ver si poco a poco ahí pueden ir cerrando y ir aumentando la frontera Que sería lo ironio ideal Ahí me va molando lo de imperio español eh, la verdad las cosas como son Eh, bueno, esto ya tendría aquí No se hasta que punto Instrucciones ¿Franceses o? Venga vamos para allá, anda Aquí que vamos a ir de cabeza, venga Vale Vale hay que vayan cerrando Que ya que han huido, aprovechemos Y me entra Francia aquí, que tal Va curioso, pero bueno Que bien que va, que bien que va Me gusta, me gusta Eh, pero eso si Lo que hay que hacer Es aprovechar Aquí los dos puntos A ver Ahora hay que cerrarles por banda Los holandeses He visto que tienen como cien Así que Y ahí ahora Largamos la frontera Y listo Yo creo que habrán visto ahora Lo de Egipto Y vamos Estarán Tirándose de los pelos Lo de Guatemala Tela eh República de Chad Vale Otra fuera Para los ingleses Ya están enviando tropas Para acá Hombre, lógico ¿No? O sea Como está la situación Estados Unidos contra nosotros Si Allá ellos ¿No? Si Ya están casi muertos Es flipante ¿No? Menudo reparto A ver aquí Uy Estaba como Va Esto ya capitula En breves Vale Ahí hemos recuperado Encima nuestro territorio Me gusta Me gusta Y a ver si aquí Se reparten Unos bajando hacia Suez Y otros Pues a saber a dónde Vale Pues han vuelto Los Los gregos A ver Quiero mirar No Todavía no No han constituido Para hacer una Brigada Ahora ya hemos pasado El canal de Suez Y a ver si seguimos así A ver Quiero mirar Qué tal va En este tema Lo África ¿No? Por el tema De manpowers Y demás cosas Atento Instrucciones Buah Es que esto puede quedar Guapísimo Ahora si Se juntan ¿Órdenes? Listo para avanzar Avancen Vale Ahí para ver Si podemos irles Cerrando Y aquí Pues ir subiendo ¿No? Una lástima A ver si poco a poco Ahí podemos ir Avanzando Y demás De momento ya controlamos El canal de Suez Algo muy positivo Para nosotros Vale Aquí no me invaden más Así que realmente Yo creo que ahora La estrategia va a ser Ir aquí Y Y devolvérsela A los Franchutes Vamos Realmente Siendo sincero Sí Vale Está bien A ver si podemos ir cerrando Nada Voy a dejarlo En marcha Aprovechando A ver si podemos ir Ahí ya le alejamos Ahí ya le alejamos Muévanse Muevanse Rápido Vale Y ahí ya A ver si podemos rodear Aquí Está guapo A ver si A ver si se pueden mover A ver si se pueden mover Aquí mi objetivo Mi objetivo es ahí Alargar también esto Todo lo posible Y más Con el fin último De a ver si podemos vencerles Vale Esto cada vez Está más alejado Pero aquí Se están acercando Y no sé por qué Los ingleses La verdad La nación centroafricana Perfecto Vale Ahí Sí señor Hostia No Otro desembarco No A ver Yo voy a intentar Cerrarles el paso Ahí todo lo posible Y más Pero Te lago los franchutes A ver si podemos irles Echando aquí Poco a poco Y listo A ver Espera ¿Puedo...? No hay gobiernos Que colaboren con nosotros Es que sería lo ideal Es una pena Listo señor Vale Ahí estamos Entre uno Con el este Y el otro ahí A ver si podemos Irle haciendo Hay un imperio español Bien ahí Rodeando todo Estaría guapísimo A ver si podemos Cortarles el paso Anda Qué nervioso me pone Bueno Por lo menos El Reich alemán Ahí está haciendo Las suyas Que me da risa Ahí Alemania Diciendo Venga Volvemos a ser Fascistas Hitler ha vuelto No sé Es algo muy divertido No verlo Una lástima Y encima Es que estamos A las puertas De París A ver Ahora mismo Tropa Refuerzo Necesita Artillería Sobre todo Pues Le damos A la artillería ¿No? Atención Firme Firme Algo así Firme A ver Espera ¿Ya puedo sacar Esas tropas? Creo que Sí podré Voy a mirarlo Voy a poner Sacarlas En Cataluña Son 25 Pero bueno Es que lo que Necesitamos Sobre todo Es Ahora mismo Gente A ver Atención Nada Este uno Lo quitamos Que incluso Lo podríamos meter Vamos a meterlo En este de aquí Y a ver Este Hay que Vaya Rápido Y demás Con el objetivo De que no haya Ahora Pues Bueno Huecos Vamos Ante todo Que no haya huecos Que lo encontrar Ahora mismo Esto Vale Ahí Perfecto Perfecto Vale Imperio Español Ahí va Perfecto Aquí ya Lo hemos Conectado Y ya Y ya que Vayan avanzando Poco a poco Espera Es que he visto Aparecía como La bandera Bohemia Pero no es La bandera Bohemia Yo supongo Que será más La de la Centroafricana Si puede ser Pero bueno Por lo menos Aquí ya Vamos Poco a poco Aunque bueno Aquí Ah Demonios Si Volved Por Dios Volved No voy a ser Que ocurra algo Ahí Me va gustando Ya Ya se va cerrando Ah Demonios Ahí es lo que estoy viendo Que resistan Que resistan Donde están Ahí Bueno Niza Niza todavía Nos puede llegar A salvar Y encima Si hemos pillado París Y que Seguimos así Burdeos Y demás A lo mejor Terminamos Y conquistamos Bien A ver si Alemania También puede seguir Ahí El tercer Rage Que Parece tontería Pero está Resultando ser Una muy buena Distracción A ver Yo creo que aquí El truco va a ser A justo A ver si podemos Pillar Breast Y demás Lo que me da risa Es que Nosotros Se nos pueden Dependizar Cataluña Y País Vasco Pero yo Bretaña Ni de coña A ver si Poco a poco Aquí vamos Dominando Afganistán Y todo Esto ahí Tela Es que Como lleguen Ahí Es el final Para ellos Vale Vale Ahí empalman Vale Ahí veo Ahí veo Un hueco Delicioso Ahí sí Que vaya Para allá Y a Calais Y luego a Dunkerque A ver si pudiéramos Hacer esto aquí Estaría precioso Porque como pillamos Dunkerque Y demás Calais Dunkerque Yo creo que ganamos Ya Al menos esperemos Que se pueda Eso Vamos Ahora que podamos Firmar hasta Arnisticio Ya sería un cachondeo Pero bueno Venga 19 No viene nadie Así que apoyemos En este caso Que vayan Para arriba Si por lo que sea Ocurre algo Pues ya Vemos Para rectificar O lo que sea Pero de momento Me está gustando ver Cómo vamos Controlando aquí Aquí tiene pinta De que han retrocedido Algo Pero vamos Ah vale Era en Croacia Vale Pero por el resto Ahí Madre mía Venga Terminemos con Calais Por Dios Es que lo peor Es que lo hemos pillado A ver Vale Ahí hay dos Es uno Que es el que abarca entero Vale Este que abarca entero Se va A Valencia De nuevo Es que lo que quiero Es sobre todo Por salvarlos Porque Hay oportunidades Pero Ah Es complicado Que nos han hecho Ahí una bolsa Gordísima No No Mantente en Niza Que Niza Es el puerto Que cabreo Que cabreo me da Lo siento Es que Me da Me da coraje La IA De ver el juego A ver Uno es este Y el otro Era este Que no avancen Que les peguen Y ya está A ver Si Recomponemos Las tropas Y así Luchamos mejor De hecho Como va Guatemala Aquí Que estamos Pillando Toda Canadá No me digas Lo que sea Hay que avanzar Es por África Ahora mismo África Es una gran oportunidad ¡Firma! ¡Atención! ¡Atento! ¡Atención! Venga ahí A ver si Podemos Patearles Mira ahí Que están medio Encerrados Una Iniciativa diplomática En los Balcanes Bueno Esto por lo menos Va bastante bien Vale Va Va bien Va bien esto Ay No me digas Nos han dividido En dos Otra vez ¡Atención! Esto hay que mejorarlo A ver Esto me va a tocar Sacar un servicio Obligatorio A ver si hay suerte Y esto ya empieza A reaccionar Irlanda ahora Se une a los aliados Pero el mundo Está a tela ¿Eh? A ver Que va a suceder Ahora con la Cominter Y demás De hecho Tengo curiosidad Francia está a punto De caer La Unión Soviética Bueno Pero es que Le faltaría A una Polonia Y A los italianos Listo señor Atento Vale A ver si ahí Ya le Destruzamos Listo Japón Vale Está ahí Enviando fuerzas Pero igualmente Ahí Ya sabía yo Que iba a pasar Vale Menos mal Que lo hemos dejado Ahí preparado Vale Vale Ahora es Más Esperar Y que sigan Atacando Con la misma Nos preparamos Y listo Alemania Occidental Ahí luchando a muerte Contra el tercer Rage Que están Perdiendo Por bastante Me sorprende Venga ahí Para que no Recuperen Y vale Los italianos Va y me sacan Otra Ay No sé De por aquí Alguien me dijo Que la habían Cambiado Para que los desembarcos Tardaran Y demás Ahora que no fuera Tanto Solo ver Afganistán Ahí Tela Es mágico Es mágico Lo que han hecho ¿Cuánto le falta A la Unión Soviética Para rendirse? Ya Porque Estalingrado Creo que la han pillado ¿No? Sí Han pillado Estalingrado Ahora van a Moscú Y luego a Leningrado Que les pilla Un poco más lejos Porque es Dando la vuelta Pero bueno Igualmente ¿Qué hacen mis ¿Qué hacen mis tropas? O sea Tan difíciles Esto que quería yo Que no se mantuvieran Es que la I actúa De una manera más rara Bueno a ver si ahí acaban Y con la misma Nos centramos aquí Porque vamos Hacen cada cosa Que tela Atención Bueno chavales Lo que sí voy a hacer Es irlo dejando por aquí En el próximo vídeo Continuaremos Ya que Bueno Hoy tenía que irme Un poquito antes A ver si mañana Puedo grabar un poquito más Y hacerlo un vídeo más largo En fin señores Cuidaros Y nos vemos en el próximo vídeo Deos bull Y nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video.